Qué placer volver a presentar un nuevo reto, con todo el glamour y la sensualidad del cabaret más famoso del mundo. Soy David y ya puedo anunciarte que el próximo sábado 25 de noviembre en el Hotel Marquis Isabel celebramos un reto lleno de pasión. Soy Chef, elaborarán seis platos exclusivos, basándose en la gastronomía francesa. Sólo un ganador, y tú serás el jurado. También sorteamos dos entradas gratis y dos noches en hotel de cuatro estrellas, para dos personas, con la colaboración de Marquis Hotel. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Y mis cabaret, oh cabaret, oh cabaret, oh cabaret! Participa ya en nuestras cookie experiencias. Te esperamos en el Hotel Marquis Isabel. Chaque soir, nous devons nous battre avec les filles Pour les empêcher d'enlever tous leurs vêtements Alors ne partez pas, qui sait Peut-être que ce soir, nous perdrons la bataille Nous sommes ici pour...